¿Por qué te dedicas a esta profesión? En busca de mi felicidad, soy una persona que está en constante búsqueda de su camino y de la felicidad, que entendemos por la felicidad, que estuvo muchos años trabajando en un despacho de abogados, que no era mi sitio. Y un día tuve la oportunidad y la valentía de decir ahora voy a dedicarme a lo que realmente me apasiona, que era la moda y la imagen. Entonces, ¿puedes decir que eres feliz con tu trabajo? Absolutamente. Estoy haciendo lo que realmente me gusta y no solamente es un trabajo, es un estilo de vida. Sí, estoy segura. ¿Por qué creaste el instituto? Lo creé en mi constante búsqueda de ayuda a los demás. Vi que había muchas personas que querían dedicarse a lo que yo ya me estaba dedicando y que yo les podía ayudar a conseguirlo. ¿Qué ofreces en tu instituto? La formación básica para poder trabajar o empezar a trabajar como personal shopper. He creado mi propio método, un método que analizo que funciona, con el que conseguimos llevar al cliente, acompañar al cliente a conseguir el aspecto y la imagen que siempre quiso tener. ¿Qué es un personal shopper? Un personal shopper, como el propio nombre indica, es un asistente de compras. Es una persona que acompaña al cliente para que decida o ayudarle a decidir qué piezas son las que mejor le van a quedar o van a favorecer o van a expresar mejor el tipo de vida o el mensaje que quiere emitir este cliente con su aspecto. ¿En qué consiste el curso intensivo de personal shopper? Bueno, es un curso que he creado yo, con un método propio, en el que imparto las bases para poder aconsejar a un cliente. Trabajamos morfología, trabajamos visajismo, colorometría, energía del color, estilo... Trabajamos una serie de materias que son imprescindibles para poder asesorar a un cliente. Si tuvieras aquí delante a alguien que está pensando en inscribirse, ¿qué le dirías? Le diría que cierre los ojos, que se imagine el resto de su vida dedicando a realizar ese trabajo y si vibra, no lo pienses. Adelante.